Muy queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas de Televida, canal de la familia, qué hermoso es poder celebrar la fiesta de los padres, ese don de Dios de la paternidad que él hace participar a hombres concretos, nadie es papá porque quiere, porque se lo propone solo, si Dios no está en vano se cansan los albañiles, si el Señor no construye la casa, como dice el Salmo. Por eso esta fiesta de los padres es una ocasión para nosotros vivir ese mandamiento tan hermoso, honrar padre y madre, cada uno no importa las circunstancias de la vida, todos estamos llamados a honrar aquel que Dios quiso que fuera nuestro papá y el que a través de él nos dio la vida. Bendigamos a Dios por nuestros padres, aprovechemos para mostrarle nuestra ternura, nuestro cariño, nuestra alegría, nuestra esperanza. Digámosle gracias papá por haberme dado la vida y gracias papá por haberte fajado con sacrificios grandes para llevarnos hacia adelante. Gracias papá porque tú estás siempre conmigo. Muchas bendiciones para todos los padres en esta hermosa fiesta de los padres. ¡Gracias!